¡Buenos días! ¡Bienvenidos a Informativos Elfare! A continuación, os vamos a dar a conocer las noticias que hemos elaborado el alumnado de tercero. El viernes 15 de abril de 2016, sobre las 10 de la mañana, iban a hacer una entrevista con Rajoy y Rajoy no estaba. Tenían que viajar de Madrid hasta Nueva York y eso provocó suspensiones de reuniones, noticias, etc. En la ciudad de Madrid, sin Rajoy no fluían las noticias y eso también provocó el enfado de mucha gente. Todo el mundo lo buscaba, pero no lo encontraba, así que lo dejaron de hacer. Os seguiremos informando cuando sepamos algo más. El 4 de julio, sobre las 9 de las noches, hubo explosiones en Brasil y en Barcelona. Hubo 9 explosiones. Provocaron muchos habitantes nuevos. El sábado 14 de agosto del 2015, sobre las 10 de la noche, robaron en un banco, en Disney Paris. Provocaron muchos daños porque mataron a mucha gente y robaron mucho dinero. La colectiva sigue investigando. El jueves 14 de abril, sobre las 12 de la noche, quedó un bategrito en la ciudad de Bahía. Provocaron grandes destrozos. Casas, carreteras, quedaron destrozadas. Solo se pusieron pocas personas a salvo. El martes 10 de febrero de 2016, sobre las 9 de la mañana, hubo un accidente de autobús en Valencia. Fueron la ambulancia, la policía y los bomberos. Y hubo 3 heridos y 10 muertos. El sábado 21 de mayo de 2016, sobre las 7 de la tarde, hubo un accidente en Londres, que provocó muchos daños. La ciudad de Londres perdió 20 habitantes. El lunes 25 de abril de 2015, hubo una inundación en la ciudad de Cali, en Colombia. Provocó que murieran ahogados 3.509 habitantes de Colombia. Y también hubo el enfado de hospitales, mercados, restaurantes y centros comerciales. Hoy martes 30 de diciembre, a las 4 de la tarde, en el zoo de Barcelona, se escapó un león de su selva. La gente tenía mucho miedo. La salida se atascó. Hubo 10 heridos. Al final, los guardias pudieron atrapar al león. Hubo un partido del club Jockey Caldas contra el club Jockey Martínez. El sábado 2 de abril, a las 9 y cuarto de la mañana, en el pabellón del Esquiremán, situado en las aceras de Caldas de Martínez. Provocó una victoria clara del club Jockey Caldas de 3 a 0, que le permitió subir de cuantos a terceros. El tercer 24 de abril de 2015, en París, hubo un atentado, donde 150 personas quedaron heridas y 50 murieron por bombas en sus casas. Ahora el día sigue intentando curar a personas heridas. El jueves 11 de abril de 2016, sobre las 10 de la noche, cayó una tormenta increíble en la ciudad de Terraza. La tormenta arrastró todo lo que se encontraba a su paso. La ciudad se quedó a oscura, llena de agua. Muchas personas murieron y menos quedaron heridas. El jueves 11 de abril de 2016, a las 7 de la tarde. Llega quedó inundada de nieve. La gente no podía salir de casa, hacer pasear por las calles ni a comprar. La nieve hacía 4,50 metros de altura. Mucha gente murió, pero otras se salvó. Habían puesto unos tubos para poder respirar. Salían de las casas hasta el aire. El sábado 23 de abril de 2016, sobre las 12 de la noche, hubo un meteorito en París. Provocó muchos daños. Destrucciones de casas, destrucciones de bancos, etc. Todas esas familias están muy preocupadas. Murieron más de 1.500 personas. El martes 3 de mayo de 2016, hubo un accidente de coche en San Feliz. Provocó mucho tráfico y provocó muchos heridos. El día 9 de junio de 2016, sobre las 9 de la mañana, el pueblo de Caldas en Monbuí, el gobierno prohíbe los deberes. Los niños, cuando salen del colegio, se quedan toda la tarde haciendo deberes. Ahora podrán aprovechar el tiempo jugando, haciendo deportes, yendo al cine, etc. Hoy a las 9 de la mañana, en el norte de Inglaterra, ha habido inundaciones. Dejando casas inundadas, una de ellas, los propietarios han examinado, para ver si había una persona de la familia. El miércoles 13 de abril de 2016, hubo un accidente de coche en Granolles. Estuvo la policía, los aviones... Fue un accidente muy grave. El sábado 30 de abril de 2016, durante el día, los lobos estaban descontrolados, y la gente estaba afectada. Provocaron muchos daños, la gente no quería salir de su casa. Y hasta aquí llegamos. Cuando sepamos más, os informaremos. El lunes, 2 de mayo de 2003, sobre las 9 de la mañana, hubo un tsunami gigante que provocó muchos edificios arrumbados y muchos muertos. El viernes 15 de abril de 2016, sobre las 10.45 de la mañana, cayó una lámpara encima de la cabeza de un anón. Ocurrió en Caldas de Madrid. Eso le provocó quedarse inconsciente durante 10 minutos. Los padres, muy asustados, llamaron a la ambulancia. Los vecinos, al sentir el ruido de la ambulancia, bajaron corriendo para ver lo que ocurrió. El lunes 2 de mayo de 2016, a las 11 de la noche, cayó un rayo de Barcelona, que luego, con corte de su ministro eléctrico, quedó dos horas. Durante todo ese tiempo, se estaba haciendo una gran confusión, lo que provocó el empado de muchos vecinos. También sufrieron las consecuencias, como hospitales, centros comerciales, bares y restaurantes, un supermercado, salarios, escuelas y casas. El lunes 18 de abril de 2016, ocurre que dejarías a su familia. Porque cada día venían más niños y niños. También tenían que buscar más profesores y profesoras. También lo que pasaba es que también construían casas. Ayer martes, 10 de mayo de 2016, sobre las 10 de la noche, un avión con destino a Nueva York cayó precipitadamente al océano Atlántico. Por desgracia, los pasajeros murieron. Entre ellos, iba a ser el primo de la famosa cantante de rock, Laura Marín. Cuando sepamos más, seguiremos informando. El sábado 3 de febrero de 2016, hubo un choque de camión en la autopista. Tuvieron que ir dos grúas para sacar el camión. Suerte que el camionero no tuvo daños graves. Y hasta aquí la noticia de hoy. El viernes 4 de marzo, entre las 8 y media de la mañana, hubo un tsunami en Barcelona. El tsunami provocó que la ciudad y los barcos se murieran. El tsunami duró 12 horas. Mucha gente murió porque no sabía nadar, sobre todo bebés y ancianos. La gente que aún no había muerto, murió porque las cosas del hospital se habían perdido. El viernes 14 de abril de 2016, hubo un remolino en la ciudad de Granillés. Provocó la muerte de 20 personas. Y hasta aquí las noticias de hoy. Gracias por vuestra atención y que pasen un feliz día.